...más cardoso, ahí se puede apreciar como hay tres hombres ya en disposición, cuatro prácticamente para que O'Higgins en esta fórmula, con algo de fortuna, le permita ese rechazo a medio, esa facilidad que tiene el cuadro de O'Higgins para ir en la búsqueda del balón en diagonal, no hay claridad para despejar y...